Hola como están desde Guitar School, el día de hoy les quiero compartir cómo es el Mark Pfeiffer detrás, les quite la parrillita para poderles mostrar los tubos, tiene 7 tubos de preamplificación que se alcanzan a ver allá las capuchitas que los cubren, son 7, 4 de potencia, en este caso 6L6 marca Mesaugi y el tubo de rectificación 5U4 también marca Mesaugi, aquí podemos ver su fusible, el selector de canales, el selector de luz de efectos, para switcheras, luz de efectos con su potenciómetro respectivamente, su perilla de nivel, para activarlo o desactivarlo, cada canal tiene su reverberación y cada canal puede trabajar con rectificación de diodo o de tubo, en el caso del canal 3 que son 3 amplificadores de alta potencia para cambiar de pento a tríodo el área de potencia la salida de parlantes, 4 ohmios, 8 ohmios, salida como potencia, para conectar el afinador y bueno en general todas las patentes que tiene este amplificador son impresionantes, todas las patentes que tiene, para prender el ventiladorcito, ahí se oye y está aquí, el ventiladorcito, para usar tubos 6L34 o tubo 6L6, en este caso yo lo tengo con 6L6, ahí se ve, transformador de salida, transformador de alimentación, el choque, un amplificador muy completo, muy versátil y bastante espectacular en su sonido, el tanque de reverberación está acá, tanque de reverberación real, de resortes, una maravilla pues, no lo había mostrado muchas veces por detrás con buena cámara, ahí está, este amplificador es un amplificador pues mítico porque lo usó John Petrucci y muchos artistas más han usado este amplificador, es el Mark V de la marca americana Mesa Oogie hecho en Estados Unidos, bueno, desde Guitar School un abrazo.